Gracias señores por seguir con nosotros en La Cosa Como Es. Pues en la mañana de hoy, y estamos esperando, no he visto en los medios de comunicación alguna actualización sobre la audiencia que hay en el Tribunal Superior Administrativo en donde se demandaría a la unidad antifraude de la Contraloría General de la República. Precisamente ustedes ya han visto en las últimas dos semanas cómo han surgido varias informaciones en los medios de comunicación referente a una investigación que el Ministerio Público tiene en curso. De hecho hay una autorización judicial que fue la que dio al traste con todos los detalles que hay en los medios de comunicación en donde la PETCA solicita a la jueza del coordinador a los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional autorizar para que vayan a la superintendencia de bancos, a impuestos internos, a los diferentes entes del Estado con relación a las cuentas bancarias de unas 209 personas. Creo que es el monto que en ese momento se hablaba que son objeto de una investigación del Ministerio Público y que todo esto empezó precisamente comenzó a surgir en los medios de comunicación cuando los abogados del ex Ministro de Hacienda, Donald Guerrero, pues enviaron una comunicación a la magistrada Miriam Germán Brito pidiendo el acceso a la carpeta fiscal de la investigación que el Ministerio Público tiene en su contra. En principio pues se entendía que era parte del proceso por el cual él había sido llamado ya en más de una ocasión e interrogado por el Ministerio Público. Luego entonces en todo este trayecto se dio a conocer que no y parte de la respuesta que dio Jenny Berenice a una resolución donde Miriam le pedía notificar la carpeta fiscal es que ella planteaba que era una investigación completamente nueva. Luego de todo esto vimos en los medios de comunicación a las personas hablar de que había un conflicto al interno de la Procuraduría entre Miriam y entre Jenny por el tema de criterios. Es cierto, las dos tienen criterios diferentes, pero el hecho de que tengan esos criterios diferentes no establece que tuviesen una confrontación al interno del Ministerio Público. Pues esto dio también pie porque Ángel lo cual interpuso una demanda en el Tribunal Superior Administrativo en el cual se basa de un informe que hizo la Contraloría General de la República que de hecho es lo que se está demandando en nulidad por entender que es un informe que no corresponde, es decir, que tiene vicios y que por ende se está demandando su nulidad ante el Tribunal Superior Administrativo. La unidad antifraude de la Contraloría pues rindió un informe sobre el tema de las expropiaciones y pagos de expropiaciones que se hicieron durante, digamos, los últimos meses del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Se habla de una cantidad de recursos que se habrían pagado y que de acuerdo a la investigación del Ministerio Público pues esto constituiría algún ilícito penal que ellos están investigando, pues entonces es objeto de esta investigación en el día de hoy. Todavía es probable que la audiencia no haya concluido, apenas son las 11 y ya 11.50 de la mañana. Estaba pautado para las 9, pero en el Tribunal Administrativo todas las audiencias se pautan a las 9 como en todos los tribunales y entonces en el orden que llegue cada audiencia es que se va conociendo. No hay mayores detalles, es decir, que hay que estar pendiente. Ya mañana podríamos darle mayores detalles aquí en el programa y a través de las redes sociales y las redes de Edith. Ustedes también lo pueden ver que si hay alguna novedad con relación a esta solicitud de nulidad de esta investigación que ha hecho la unidad antifraude de la Contraloría. Es una demanda precisamente que hacen las personas que se sienten afectadas por este proceso. Ustedes también han escuchado que hay quienes se ha pagado, que hay unos recursos que ya el Estado pagó, entonces hay unas personas demandando por esos recursos que ya se pagó. Es un proceso un poquito complejo. No les voy a dar todos los detalles porque a ciencia cierta no están todos sobre la mesa. Entonces, para poder entenderlo hay que conocer un poco de cada expediente, pero sí le vamos a mantener al tanto de lo que ocurra porque igual es trascendente, es importante. Hay una investigación en curso y si una investigación en curso, un tribunal determina la nulidad de una actuación o parte que forma, o un documento que forma parte pues de esta investigación va a requerir o va a tener repercusiones en el proceso mismo investigativo. Entonces, vamos a esperar lo que diga el Tribunal Superior Administrativo en tanto que para este caso ya hay unas personas identificadas que es el ex ministro de Hacienda, quien es Donald Guerrero, quien está siendo investigado por este proceso junto a otras personas que de acuerdo a las informaciones que hay en los medios de comunicación habrían estafado al Estado Dominicano por montos que envuelven más de 20 mil millones de pesos. Es decir, que ahí en esa lista figuran Simón Lizardo Amézquita, también quien era el administrador del Banco de Reservas, figura Rafael Emilio Jiménez Collín, Emilio César Rivas Rodríguez, Claudio Silver, Luis Miguel Pizirilo y otras personas más que el Ministerio Público ha identificado. La lista es muy larga, el tiempo no me da para compartirlo todo con cada uno de ustedes, pero no deja de ser importante porque este, de acuerdo a las informaciones que se están manejando, sería uno de los casos de corrupción más grande que el Ministerio Público ha investigado. La información que se tiene es que esto supera tanto a la operación Antipulpo, a la operación Coral, a la operación Medusa, que ustedes saben que está el ex procurador general de la República y que ya en esos casos, por lo menos en Antipulpo, ustedes vieron que hubo un tribunal que tuvo que dar la libertad condicional, es decir, ponerlo en arresto domiciliario porque el tiempo ya máximo del proceso se venció. Entonces, si con esos procesos que nosotros los veíamos muy grandes, ahora se nos dice que se estaría tratando de uno de los casos de corrupción más grandes, es decir, porque los montos se envuelven. Ahí estamos hablando, se dimensiona de unos 20 mil millones. Esto es un dato a priori porque el Ministerio Público no lo ha dado a conocer. Esos son informaciones que andan surgiendo. Sin embargo, les dice la dimensión de este caso y lo que se decida en el Tribunal Superior Administrativo tiene relevancia tanto para el Ministerio Público como repercusiones también para la sociedad dominicana. Así que hay que estar pendiente de lo que se disponga hoy en el tribunal. No sabemos si se va a reenviar la audiencia, si se conoce el fondo. Independientemente de lo que pase, es de interés general y la sociedad dominicana tiene que estar pendiente porque si estamos hablando de uno de los casos más grandes de corrupción, esto implica que son muchos los actores que tendrán que responder ante los tribunales. Hay más de 200 personas investigadas. No sabemos si el Ministerio Público imputará a esas 200 o si serán menos. Hay mucha información que está saliendo a la luz pública. Algunas personas manejan de fuente, otros datos ya partiendo de los informes que se puedan tener. Sin embargo, lo que nos corresponde a nosotros es estar pendiente y compartir con ustedes esas informaciones que van a ir surgiendo porque ya los datos están afuera. Es decir, que en cualquier momento el Ministerio Público si va a llevar a cabo la ejecución de estas actuaciones judiciales, pues tendrá que darla a conocer a la sociedad dominicana. Pero nosotros prometemos compartir más información con ustedes en la medida que vaya surgiendo el detalle. Ha sido todo por hoy. No me queda más que decirles gracias y que nos vemos en una próxima entrega de La Cosa Como Es. ¡Gracias!